Maga Deschamps es hija de Wolf Deschamps esta es una perra como pueden ver muy hermosa es una perra muy atlética, muy disponible para el trabajo, muy inteligente es una perra que tiene un buen desplazamiento, tiene muy buena estructura es una perra mediana y tiene muy buenas cualidades tanto para ser una perra de compañía en casa, como para ser una guardiana como para ser una perra de competencia o una perra policía también aquí lo que estoy haciendo con ella, aprovechando la sesión de fotos y video es enseñarle a cambiar de pago el valor que tienen los pagos se puede modificar uno sabiendo cómo, como entrenador, como educador puede darle más valor a un pago que a otro entonces yo aquí estoy trabajando la mordida, la presa muerde muy firme, no está masticando, está sacudiendo un poquito, se mete un poco y aquí le empiezo a pedir que suelte y suelta inmediatamente a cambio de salchicha se desconecta de la presa, eso es bueno siempre y cuando podamos nivelarla es decir que siga mordiendo entonces podemos tener la herramienta de la comida para hacerla soltar hacerla colocarse o hacerla algunas cosas hay gente que no le gusta hacer esto porque piensan que baja la intensidad en la mordida pero como pueden ver aquí con esta perra extraordinaria, Maga de Champs no baja, al contrario sube tiene el temperamento muy estable eso se refleja aquí en la mordida a pesar de haber agarrado incómodo está mordiendo muy fuerte y muy estable no está estresada, no está gruñendo no está peleando no está simplemente haciendo su trabajo mordiendo y eso le permite concentrarse más lo cual es una cuestión esencial para un perro ya operativo que el perro no sólo esté obsesionado con algo con morder o con ir por la pelota sino que pueda ser controlable que se pueda meter en estímulo y sacar del estímulo que sea un perro equilibrado yo diría más que equilibrado un perro balanceado que pueda ir y venir que vaya de 0 a 100 ahí se estampa conmigo no le importa sigue trabajando y es una cazadora y es una cazadora y es una cazadora Gracias por ver el video.